hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a la cocina de negrito soy hoy vamos a preparar unas deliciosas croquetas vegetarianas de proteína de soya y verduras acompáñenme los ingredientes que necesitamos para esta deliciosa receta son los siguientes comenzamos y en un depósito agregamos la proteína de soya la zanahoria el brócoli luego la cebolla proseguimos con el pan tostado y rallado luego pimienta negra la margarina y seguimos con la salsa de soya luego agregamos sal al gusto proseguimos con el vinagre y los huevos y el cobito de verduras ajo machacado para darle un buen sabor lo movemos lo mezclamos con las manos hasta conseguir la consistencia que buscamos para hacer las croquetas listo agregamos aceite en una cacerola y empezamos a trabajar con las croquetas las dejamos que se doren de dos de un minuto y medio a dos minutos por lado para que queden totalmente cociditas de los dos lados como vemos está quedando exactamente como lo necesitamos y lo acompañamos con las verduras que decíamos pepinillos tomates lechuga lo que nos parezca mejor para consumir este rico platillo como ven así nos quedó el trabajo de nuestras croquetas de proteína de soya y las verduras delicioso buen provecho hasta la próxima no olvides suscribirte a mi canal comparte mis vídeos y sígueme en mis redes sociales gracias gracias